Ya perdí todo el placer porque nunca más lo encontré Nadie me dijo que era algo que perder Porque yo siento que no tengo más donde ir No tengo más que hacer Es que te veo y me condeno con tus ojos cristal Y tu pucho bien quemado que dejaste en el piso Ese día con mi hermano nos cagamos de risa De tu acento porque vos viste Ah, ah, ah Porque vos viste Ah, ah, ah Porque vos, vos, vos Qué lindo verte en ese festival Qué lindo volvernos a encontrar Hace quince años no te veía Y hace diez años que no te hablaba Vos viste Vos viste Porque vos viste Ah, 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 ah Porque vos viste Ah, 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 ah Porque vos viste Ah, 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 ah Porque vos, 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 vos Gracias Qué bueno, estamos con Cósmicos Bienvenidos ¿Cómo les va? Todo bien, todo bien Carmelo y Casiano Calderón Así es ¿Dos de los cuantos integrantes de Cósmicos? En la banda hoy en día somos cinco integrantes Es Casio en realidad Mi hermano Es el tecladista Yo soy el cantante Está Bruno Forzani en la guitarra Y está Juan Quiabón en el bajo Ah, me faltó Marti Marti Espeleta Es un chico que está en quinto año todavía de secundaria Que es el baterista de la banda Qué bueno Lindo Todos jóvenes Todos jóvenes ¿Son de Paraná, chicos? Somos de Paraná Son de Paraná Cruzaron el charco para alegrarnos la peña Muchas gracias por invitarnos No, es un placer tenerlos Che, lo que escuchamos es un tema de ustedes, del grupo Nuestro Vos Viste se llama Es la primera vez que lo tocamos en vivo Sin contar la última vez que estuvimos acá en Santa Fe Que fue hace una semana, dos semanas en Patagonia Fue la primera vez que estuvimos en Santa Fe Así que son privilegiados de escucharlos Ah Gracias por el honor Bravo ¿Qué género es este? ¿Es indie? Se le llama indie rock, indie pop Pero en realidad el indie no es un género Es más que nada una forma del artista, digamos Son artistas independientes Justamente indie independiente Y es básicamente arreglártelas vos solo para todo O sea, ya sea grabar Controlar una gira en el país vos Y cosas así, digamos Pero se convirtió en un género musical después Claro Claro Para mí era un género Es que sí Así de sencillo Qué bueno Me encanta ¿Hace cuánto tiempo que están juntitos? Y bueno Yo desde que estoy en la panza Con él Pero como banda Empezamos en realidad como un dúo Con un amigo mío En 2020 fue básicamente Nos agarró la pandemia Así que no lo cuento mucho Como el inicio de la banda Y el inicio de la banda fue en 2021 A principios, literalmente Primer día de enero Nos juntamos a hallar Y desde entonces no hemos parado La banda ha cambiado Ahora la formación es completamente nueva Soy el único integrante original que quedó Pero la banda sigue, digamos El hermanito no estaba en sus principios No, no, no Se metió ahora hace unos meses Tenemos otro proyecto musical Que se llama Hermosa Mañana Pero con esto de la idea de integrante Nuevo integrante, qué sé yo Le dije casi Venía cósmico Metamos los temas acá Ya fue Bien Hacía una mezcla de lo que hacía uno Y lo que hacía el otro Sí Maravilloso ¿Cuál es el otro? Casiano Claro ¿Cómo fue esa inserción? Nada Yo Empecé a tocar la guitarra Tipo en cuarto año más o menos De la secundaria Son re jóvenes A ver, para quienes nos están viendo No, pero cuarto año ya Yo tengo 23 años Un montón Y ya cuarto año No, sí, un montón Bueno Hablado de cuarto año No, bueno, pero Chicos, nosotros somos gente del siglo pasado ¿Ustedes se dan cuenta de eso? No Yo nací en el siglo Sí, por favor No hay que decirle edad Caso lo que digamos Con que nacimos en el siglo pasado Es un montón En el 64 Yo también nací en el siglo pasado igual En el 99 Dios mío No, pero yo tipo no No había tocado en bandas antes Tipo la parte instrumental Y la teoría musical Como no la tengo muy afianzada Pero Sí me sale mucho la de la creatividad La de hacer temas y todo Y cuando Carmen Con Carmen tenemos temas Digamos Como este que hicimos Lo hicimos los dos juntos Antes de yo sumarme a la banda Entonces Nada, me puse a practicar Y con el teclado Y ahora hago de tecladista de cósmicos Carmen me invitó Y acepté Y nada Fue a ir en casa nomás Y acá estoy Y acá estoy Y acá estoy Muy bien Bueno Muchos temas propios Covers también hacen Y tenemos Básicamente la banda En realidad antes eran El integrante con el que formé la banda El ex integrante con el que formé la banda Éramos los dos que hacíamos canciones en la banda Y los shows de envío Consistían de cinco temas propios Digamos No sé Depende del show Eran tres de él Tres mío Una onda John Lennon En Paul McCartney En los Beatles Ajá Ponele Y después eran todos covers Y ahora con esta nueva etapa de la banda ¿Cover de? Y covers Tocamos mil horas Ah, música nacional Vámonos de viaje Que es una banda Vámonos de viaje De banda de los chinos Que es una banda nueva del país Básicamente O sea, pertenece al indie del país Ajá ¿Qué otro? Ah, Loco tu forma de ser Ajá Tocamos flaca una vez Ah, se animan con los hitazos Los chicos también Sí, sí O sea, los temas propios Y los hitazos también Claro Bien Así que nada Con esta nueva etapa de la banda Lo que dije fue No tengo muchas ganas De tocar más covers Bien Ya pasó un año de la misma lista Todo Vamos a meter cosas nuevas Bien Justamente con Cassie Habíamos hecho Qué sé yo En un fin de hicimos Cinco temas Nuestros viejos Se fueron a Buenos Aires Una vez Así de paseo Qué sé yo Y dijimos Bueno Vamos a aprovechar Para hacer ruido en casa Ocupamos el living Ocupamos el living totalmente Los vecinos agradecidos De pedo no dormimos ahí Y hicimos Este tema fue uno de esas noches Digamos que hicimos Y bueno Creo que van a escuchar Un par más de esos Pero ahora La lista de temas Son nueve temas propios Todos hechos por Cassie Y por mí Y un cover O dos Bien Estamos bien ¿Y con qué seguimos? Claro Porque nos están quedando Como unos 20 minutos de programa 20 chirolines Y capaz que estaría re bueno Escuchar los temas Dale ¿Con qué seguimos? ¿Con qué vamos? Vamos con un tema Que está en Spotify Y en todas las plataformas Digitales de música Y los encontramos Como cósmicos Cósmicos Claro Ahí vamos A ver Voy a explicar algo Hay una banda en México Que se llama Cósmicos Pero tiene mayúscula Al principio Nosotros somos cósmicos Con minúscula Bien En Spotify Y si buscan Italia Que es el tema Que vamos a tocar ahora Lo van a encontrar Ok Italia Cósmicos Chiquito Me voy a tomar El lado y medio El luna Por allá Cierro los ojos Y miro Italia Florencia Florencia Venecia Y vos allá Camino por el coliseo Se siente el lorde Yo guerrero Las masas vuelan Y comen Pisa napolitana Alquilemos Alquilemos un boteo Recorramos El gran cana Italia Y tu sonrisa No puedo más Con su belleza Alquilemos Un boteo Recorramos El gran cana Italia Y tu sonrisa No puedo más Con su belleza Una playa blanca Y los dos De la mano No puedo parar De soñar En esto Pienso en nosotros Y pasta en el plato Las y sus montañas Polonia Y sus torres Pochetti con sus cantos Amor en carrico No me quiero ir De Italia Aquí vemos un boteo Recorramos El cana Italia Y tu sonrisa No puedo más Con su belleza Alquilemos Un boteo Recorramos El cana Italia Y tu sonrisa Y tu sonrisa Alquilemos Un boteo Hoy Bien Bravo Gracias Gracias Bravo Y yo pregunto Me encantó Muchas gracias Allá atrás Chanchanchan Saluda Hay gente Del otro lado Del plató Del estudio Hay gente Que viene acompañando Sí Porque sabe las letras Yo me doy cuenta Sí, sí Acompañando Canta Canta mucho Es Mika Mi novia Siempre está acompañando A la banda Gracias Mika Gracias Mika Por estar También Chicos Fechas programadas Proyectos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué viene? Fechas programadas Perdón Soy medio sordo Me operaron de los oídos Cuando era chiquito Y me quedó el timpano Mal Es un milagro Que sea músico No, bueno Perdón Fechas El 28 de octubre Vamos a estar tocando En el barrio Atra Allá en Paraná Es un barrio Que normalmente Siempre hacen festivales Y cosas así Ya tocamos en su momento En marzo creo que fue Y ahora vamos a tocar de vuelta Creo que va a ser La primera vez Que vamos a tocar Con la banda nueva Digamos En un formato Eléctrico y entero Así que va a estar bueno Es gratuito Si nos siguen en nuestras redes Cosmicos Band Es Cosmicos Band Sin la A del final Band en inglés Lo van a encontrar Ahí vamos a poner Toda la información De siempre Y con la letra minúscula Con la C minúscula Si Ok Ahí si Y El 12 de noviembre Vamos a estar En el festival En la casa Que es organizado Por una organización De músicos Una iniciativa De músicos independientes De Paraná En la que estoy yo Que se llama Impact Así que bueno Eso también Eso no es gratuito Sale 500 pesos La entrada Para ver a 4 artistas Así que va a estar Buenísimo eso también Esto en la casa De la cultura De la cultura De Entre Ríos Bien Ahí por el centro ¿Y proyectos? Tenemos mucho material Para sacar Digamos Normalmente Como esta canción Que tomamos recién Lo grabamos todo En mi compu Y lo producimos Todos nosotros Pero tenemos ganas De ir a un estudio Y grabar bien Y todo Así que realmente No sabemos bien Si sacar los temas Que tenemos ahora Producidos y todo Se escuchan bien Pero no es lo mismo Que una versión de estudio Digamos Y la idea sería Venir a tocar más A Santa Fe Nunca hemos tocado Como banda completa En Santa Fe La vez pasada En el lugar Patagonia Tocamos 3 Digamos Así que bueno La idea sería Expandir un poco más Lo que viene a ser El grupo completo Claro En Entre Ríos Tocar más También En Paraná Ya hemos tocado Varias fechas Digamos Pero bueno Hay muchas ganas De tocar en Santa Fe Santa Fe es otra cosa Comparado a Paraná ¿Ahí por qué decís eso? A ver, contame A ver Paraná y Entre Ríos Siempre fue mucho El folclore Y la mayoría de las cosas Y está perfecto Digamos Porque el folclore De la provincia Digamos Y bandas con el estilo Que tocamos nosotros Hay pocas en Paraná Hay pocas bandas En Paraná Justamente por eso Hicimos la iniciativa Para incentivar A los artistas De la ciudad Y de la provincia A animarse a tocar Digamos Animarse a salir a tocar Así que bueno Santa Fe es otra cosa La otra vez estuvo Buendigo acá Que Buendigo es una banda Que yo rebanco De acá de la ciudad Hacen indie rock Indie pop y todo Y está buenísimo Hay otras bandas más Que no me sale el número ahora A ver Está el Harlem acá Digamos Es otra cosa O sea Es mucho más cerca Buenos Aires Que Guamendoza Que Guacórdoba Que Paraná O sea La música es otra cosa acá Es mucho más lindo Pero está bueno por ahí La mirada de De la persona de afuera Entendiendo la dinámica De la ciudad Hay otra cosa Nosotros que estamos Tan acostumbrados A estar rodeados de bandas Y sabemos que cada vez Que vamos a un bar Vamos a encontrar Una o dos bandas Con música en vivo Y buenos Y buenos cantantes Que no siempre son valorados En realidad Eso es lo que está bueno Porque como es cotidiano No se le da el valor Que merece A ese tipo de expresiones Bueno chicos Habida cuenta De que el tiempo Es veloz Sí Maravilloso tema Este Queremos otra Sí ¿Quieren otra? Otra Bueno Vamos a pedir unas cuantas Ok Por eso vinieron una peña Me sirve Me sirve Por eso vinieron una peña Donde nosotros decimos Queremos otra Porque si no No vamos a aprender Ya sabemos que Vamos a ir en Spotify Mientras se acomodan ¿Cómo es la cuenta Esa es la Spotify Vamos a recuperarla En Spotify En Spotify Nos encontramos como cósmicos Todo chiquitito Todo minúscula Todo chiquitito Claro Y pueden encontrar Por ejemplo Con minúscula Italia Que la estallamos recién Vos viste No Vos viste Todavía no está Pero Justamente vos viste La que vamos a tocar ahora Y la que vamos a tocar última Si ustedes quieren Sí Queremos todas las canciones que puedan Hasta que nos echen Y que den la hora Hasta que la noche quede al aire Claro Exactamente Pero bueno El tema que vamos a tocar ahora Trata un poco sobre Ya sé que va a parecer un poco Hinchabuevos Lo que voy a decir ahora Pero la pandemia Le pegó mucho a la gente Sí Mucho a los jóvenes Yo fui a uno de los jóvenes Que le pegó Porque si no La banda creo que no existiría Como existe ahora Fue un producto de la pandemia La verdad Y la canción que vamos a tocar ahora Trata sobre la ansiedad De todo eso que vivimos Y que siempre Por más que te sientas Te podés sentir mal Podés sentir de más Podés ser una persona Súper sentimental Y está buenísimo Que se hable eso Que se le dé visibilidad Pero siempre se puede encontrar Ese lugar En el que podamos Estar más tranquilos Digamos Bueno A vos creativamente Te pegó bien la pandemia Sí Vamos Eso es lugar Estoy en sentirse mal Y estoy en sentir de más No tengas miedo De expresar tus sentimientos Aunque todo parezca perdido Siempre hay una solución No tomes las ondas negativas Pensar en positivas Pensar en positivo Vos podés encontrar Ese lugar De paz De paz No tengas miedo 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 Si vos podés encontrar Ese lugar de paz Así que le mandamos un beso grande ¿Y cómo apoyas a la familia? Siempre, todo el día Yo no estoy estudiando ahora Justamente la pandemia, bla, bla, bla Yo terminé la secundaria en 2019 Entonces empiezo la facultad ¡Pum! Pandemia No pude tener clases, todo era virtual Los profesores no nos querían dar clases Así que dije, no voy a hacer la carrera Porque estoy perdiendo tiempo, así ¿En qué carrera te habías anotado? Licenciatura en Artes Visuales Ah, mira qué... Alguien para nada No los culpan los profes igual No, no, Carmen Entendemos que era una situación novedosa para todos Sí, sí, total Y que cada uno se adaptó como pudo Y entendemos también que Todas las edades están buenísimas para estudiar, también Y hablar Para seguir formándose Cuando en el mismo recorrido En otros lugares con un mismo recorrido Tampoco estudiar es sinónimo de aprendizaje Ah, también, ese es el otro dato Han tenido un aprendizaje y un desarrollo Enorme En los dos años Enorme en relación a la música Y eso tiene un valor incalculable Yo iba a preguntar entre medio de todo esto Mientras saludábamos a Pancho y demás Es porque antes de las canciones Dijeron en un momento Nos juntamos Viajaron a Buenos Aires Nuestros viejos Le dejaron como la casa La casa fue tomada, claramente ¿Estoy faltando la verdad? No, no, no Y entonces es como que surgieron canciones de ahí Ajá Pero no, es re seria la pregunta, chicos Es re seria No, no se asusten Estoy en tono periodístico, no en Chica de la Peña Me conocemos Estoy en tono periodístico, no en Chica de la Peña No en Drupi, sino en Periodista La consulta era la siguiente Cuando ustedes dijeron Bueno, y casa tomada Sí ¿No? Nos juntamos Armamos de todo Y salieron canciones ¿Cómo es el proceso de composición? Porque los dos hicieron referencia Que componen juntos Que se conocen de toda la vida y demás Pero hay un Más allá de eso De saberse hasta cuando uno se guiña el ojo Sí O las formas que tiene el otro y demás Hay un proceso de composición Que imagino que tienen medianamente aceitado ¿O cómo es? Y ¿Querés hablar vos? Sí, sí Es que generalmente las canciones las empieza Carmen Ajá Carmelo es el culpable de todo Se dieron cuenta, ¿no? Sí Generalmente las canciones las empieza Carmen Creo que la que tocamos hoy al principio Vos viste justamente Sí Una que hicimos esa noche La empezamos los dos Perdón la palabra Sí Boludeando Ajá Con la guitarra Creo que yo había hecho un riff Que no lo tocamos recién Porque estamos en acústico Y estaba con la guitarra eléctrica Y salió la canción Y nos re gustó Y la terminamos al toque Y lo que es Como que todas las canciones tienen Una forma de composición distinta Esa canción, por ejemplo Empezó con un riff de guitarra mío Y Carmen la siguió El verso que escucharon Y el estribillo Lo freestyleó, digamos O sea Sí Tipo Yo estaba tocando la guitarra En los acordes Y él Y lo lanzó Él lanzó la letra Y quedó Sin pensarla y quedó Y quedó Habremos cambiado Pero entonces hay muchos Que trabajan en simultáneo O por lo menos De los laboratorios Que han hecho Es en simultáneo Hay canciones que Uno primero escribe la letra Y después el otro le pone la música Hay canciones que sí Pero la mayoría no Por ahí Carmen Empieza las cosas Y yo meto algunos arreglos O cosas así Pero a los 15 minutos De más tarde Claro Sí, sí, sí O sea Las canciones que componemos Y las que estamos tocando Las hacemos los dos juntos Generalmente, ¿sí? Bien Bueno Hay una más para escuchar Nos quedan más o menos unos Nos quedan Ocho minutitos Menos 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 Porque tenemos que saludar Y todo ese tipo de cosas Sí, sí, sí Dos Llegamos a dos canciones Llegamos a dos, me parece Nos quedan dos Nos quedan dos en la gatina Sí, sí Vamos a tener Entre canción ¿Por qué vamos a tener Que hablar re poco? ¿Te diste cuenta? No le vamos a poder preguntar nada No es porque yo quiera hablar Sino porque Eso los debería Llamarnos de vuelta Ah, bueno Un triple Sí ¿Por qué no? Me encantó Pregunto Me gusta Me encanta Mirá Yo te digo una cosa acá Vos te olvidás un poquito La ventana entra abierta Y Carmen Y Carmen Y Cassiano Entran de toque así Yo por las dudas de acá No me levanto No No la dejo ¿Con qué vamos? Vamos con Todo lo que quiero Te invita amor Otro tema amor más Qué lindo Nos encanta Somos de los que pedimos más amor Por favor Mucho de los que pedimos más Saber cómo romper el hielo Porque falté a esa clase de mi abuelo Y me dejé Cautivar lo que siento es inserio No me he pasado hace mucho tiempo Me das todo lo que quiero Me das todo lo que quiero y más 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 No sabes lo que pasa cuando te me acercas Porque me da mil vueltas la cabeza Y te entendes que cuando yo te veo todo es más fácil Porque me das todo, todo lo que quiero 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 Muchas gracias Cosmicos Todo lo que quiero Que bueno En Spotify y en las redes cósmico, todo en minúscula Yo lo pongo así como si fuera la voz del estadio Pero en voz bajita Nos quedan cuatro minutos nada más Nos quedan cuatro minutos, ¿qué hacemos? Despedimos y nos vamos con un tema de ellos Despedimos y nos vamos con un tema de ellos Sí, tal cual Es de Peña, sí Todo el contenido del programa de hoy Lo van a encontrar en nuestras redes sociales Como siempre y cada semana Claro que sí El trabajo de Vicky Félix Carfone Que va realizando Y él durante En simultáneo En simultáneo levantando toda, toda, toda la data Nuestras redes Súper activísimas todo el tiempo En todas las plataformas pueden encontrarnos Como toda Santa Fe Así es Nos encontramos el jueves que viene Lo estoy escuchando ¿Viste que lindo que hablamos los dos juntos? Hablan bárbaro ¿Viste? Nos llevamos bien En realidad nos llevamos muy mal Pero lo disimulamos para las cámaras Siempre Siempre lo disimulamos para las cámaras Sépanlo De acá ¿Cómo se ve? Dios Feliz día Pero no te voy a tirar con nada Vicky, quedate tranquila No, no, por favor No, no Haya paz Chin, 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 chin Estamos aquí ¡Bravo! ¡Bravo por la humanidad! No, no, ahora no Ahora no Es que se ve que este de hoy está mal ¡Qué bipolar! Nos estamos yendo por eso ¿A qué quería saludar vos? A los psicólogos Hoy es el día del psicólogo Bueno, saludamos Concluyendo el día, sí Sí, sí, el mío particularmente A todos y cada uno saludemos Gracias a todo el equipo A los operadores siempre A todos A todos Chicos, gracias por haber venido Muchas gracias a ustedes por invitarnos ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un cobercito Dale ¿Qué? ¿Les gusta Soda Stereo? Ah Obvio Bándalos chinos también, eh Ah, sí Teníamos otro bándalos Teníamos otro bándalos Pero les trajimos entre cañoles De Soda Stereo Ay, me encanta Gracias cósmicos Gracias chicos Gracias Tana Nos vemos el jueves próximo Si Dios quiere, nos vemos Hasta el próximo jueves Hablo bajito Nos vamos con Soda Gracias Tana por haber vuelto Ay, mi vida No te vayas nunca más ¿Seguro? Bueno Gracias a todo el equipo Los quiero Gracias Tana por haber venido Una eternidad Espera Espera Ese instante No lo dejaré Desliza en recuerdos quietos En balas rasantes Te matas Ah, 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 ah Come, come de mi carne Ah, 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 ah Agüe entre caníbales Ah, ah, ah Tómate el tiempo En desmenuzarme Ah, 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 ah Entre caníbales Entre caníbales El dolor Es veneno Nena Y no lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas Lento 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 Hija de ese nombre Que matas Ah, ah, ah Come de mi Come de mi carne Ah, 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 ah Entre caníbales Ah, ah, ah Tómate el tiempo En desmenuzarme Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Entre caníbales Que matas Ah, 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 ah Ah, 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 ah No lo sentirás No lo sentirás